¡Suscríbete! 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 Lleva la declaración de la universidad con sus 30 artículos de los que se ponen a todos los que son los humanos. Lleva la declaración de la universidad con sus 30 artículos de los que se ponen a todos los que son los humanos. Lleva la declaración de la universidad con sus 30 artículos de los que se ponen a todos los que son los humanos. de necesidad y más, siempre la misma solución, migración, la cambió por liberación. Dejeros somos desde la raíz, forjados en la necesidad de las situaciones negras con pespunte gris, no es que no nos interese viajar a conocer otro país, pero siempre regresando, porque aquí es donde somos felices, si no fuera por los gobernantes, no hubieran tantos emigrantes, ni hombres en condiciones infrahumanas, esto es humillante, 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 para parar los caras guantes, dandole pide el servicio, para dudas, esclarecimiento, y para dolor, la solución, en medio de los sufrimientos, en medio de los sufrimientos, nuestra alma, por lo tanto, debe ser el conocimiento, la práctica de los derechos elementales, no tenemos que viajar, para hacer valer sus claridades, esto no lo sospechó Dios, no lo sospechó Dios, sin ningún portal, tiene el derecho, a levantarnos, de reclamar, que te damos, le pongo a costades, como dije, que fuera por eso, pero nos lo robaron todo, nos dejaron sin estamos en la miseria, eso debe de acabar, nos lo robaron todo, nos dejaron sin, estamos en la miseria, eso debe de acabar, oye hermano, pertenecemos a Lumpacu, te doy la breve información de que es, un pacífico, un democrático, el verdadero soy yo, unete a nosotros, para seguir llevando, aquella labor que en Cuba se está ejerciendo, unámonos, multipliquémonos, vamos a liberarnos de este gran infierno, luchamos, por una Cuba libre verdadera, luchamos, por aquel que no tiene internet, luchamos, por la televisión satelital, luchamos, por un cambio que es posible, luchamos, por la libertad de prensa, luchamos, por elecciones presidencias, luchamos, economía sin barrera, para nuestro país levanta, nos lo robaron todo, nos dejaron sin, estamos en la miseria, eso debe de acabar, nos lo robaron todo, nos dejaron sin, estamos en la miseria, eso debe de acabar.